¿Qué es lo que pasaría si la inteligencia artificial pudiera recrear nuestra imagen en tiempo real? Lo único que cambia es la perspectiva de libertad, pero realmente esta no existe, suele ser una idea. Bienvenidos a S8 Cine, el día de hoy vamos a hablar acerca de Black Mirror. El capítulo, Joan, es horrible. Está de más decir que hay spoilers. Así que si todavía no lo ves, pues lánzate a verlo y regresas, ¿va? Pues va. Bueno, en general el capítulo no me gustó. Plantean una premisa interesante, que viene a ser una especie de crítica de lo que vivimos actualmente. ¿Hasta qué punto la tecnología puede tomarse ciertas libertades y con qué fines? En este caso, con el fin de entretenernos. Como les digo, es interesante, pero creo que la falla está en la ejecución. Pero comencemos mejor con el Zumin y Zumagut. Para los que no saben a qué me refiero, esta sección se llama Zumin, Zumagut. Zumin para referirnos a lo que ocurre dentro de la historia. Y Zumagut para hablar de todo aquello que está detrás de la historia. Como si nos alejáramos para ver desde otra perspectiva. Desde la producción o desde lo que ocurre detrás de la historia. Comenzamos con el Zumi. La historia nos pone a una chica común y corriente. Se podría decir que es de recursos humanos. En este punto está corriendo a alguien en su trabajo. Además que está siendo infiel a su prometido. Y llegando a su casa ve una especie de Netflix. Cuando se da cuenta de que la nueva serie de la plataforma es una serie de ella misma. Que se llama Joan es horrible. Que muestra lo que vivió durante lo que acaba de pasar en ese día. Interpretada por Salma Hayek. Que a su vez en los momentos que se ve en la pantalla Salma. O sea, dentro de la serie. Es interpretada en el siguiente nivel por Cate Blanchett. Nos plantea qué es lo que pasaría si la inteligencia artificial pudiera recrear nuestra imagen en tiempo real. Y sin necesidad de utilizar un actor o actriz. Ya que todo está recreado por la AI. En este caso ella pierde su trabajo. Pierde a su prometido. Y en general su vida se vuelve pública. Y el caso es que no puede hacer nada. Porque en el contrato de esta plataforma. En términos y condiciones. Se dio los derechos de su imagen. Básicamente de esto trata. Aunque en el clímax. Cuando Salma interpretada por ella misma. Trata de ayudar a Joan a desconectar el servidor. Hay un giro de tuerca en el cual. Todo es una simulación. Y lo que están viviendo. Es de igual forma la simulación de la Joan real. Al final Joan destruye la computadora. Y parecería como que vive un final feliz dentro de su realidad. Con un arresto domiciliario. Pero esto me genera un conflicto. ¿Realmente es un final feliz? Lo que nos está diciendo este capítulo. Es que al final vivimos encerrados en una simulación controlada por el sistema. Lo único que cambia es la perspectiva de libertad. Pero realmente esta no existe. Solo es una idea. Como les comentaba la premisa es interesante. Pero no la ejecución. Así que mejor pasemos al zoom out. Y comenzamos con lo que les comentaba. La mala ejecución. Primero, las malas interpretaciones. Ojo, no digo que sean malas las actrices. Me refiero a que están mal dirigidas. Porque se siente una desunión total de cada personaje dentro de la historia. Como que no hay un trabajo en conjunto. Como que el tiempo se los estaba comiendo. Y no hubo mucho tiempo de hacer trabajo de mesa. Por eso digo que es cosa de dirección. Segundo, el guión. Está escrito muy literal. Muy explicativo. ¿A qué me refiero con esto? Vean. Mi profesor de dirección. A que le mando un saludo si nos está viendo. El profesor Genaro. Nos decía que para que el espectador le interese una historia. Se tiene que invitar a deducir con nosotros la misma. Es como un rompecabezas. ¿A mí de qué me sirve que me lo desarmado? Dame piezas clave para yo poder ir deduciendo. Y jugando con la película. Y esto en cine se hace a través del lenguaje cinematográfico. Que básicamente es utilizar la cámara con emplazamientos y movimientos. La luz con los colores de la fotografía. Y las acciones de los personajes. Que nos muestren sus intenciones y emociones. Este es el trabajo del director. En conjunto con todo un equipo de artistas. Y en definitiva, esto no lo vimos. Porque todo te lo explican con diálogos. Y se siente antinatural. Utiliza el recurso cinematográfico para contarme la historia de manera visual. No me sueltes diálogos que el personaje no siente. Aquí el guionista soltó todo para explicar la historia. Y básicamente es todo lo que me molesta a lo largo de todo el capítulo. Tomando en cuenta a lo que se le intentó hacer crítica. Son temas muy interesantes. Y creo que si te quedas a ver el capítulo completo es por ello. Son temas muy actuales. En cuestión de qué pasaría si el día de mañana todos podemos salir en un video y nuestra privacidad quede expuesta. Porque ojo, ya no la tenemos. Esa privacidad ya no nos pertenece. El tema aquí es que sea expuesta. Y por otro lado, el tema de los sims. O de vivir en una simulación. Es un tema muy interesante. Que los mismos físicos se preguntan si es que realmente no vivimos en una verdadera simulación. Debido a la forma en la que la naturaleza se comporta. Claro, para esto hay muchas películas que lo abordan de una mejor forma. Como Matrix. O como nunca puede faltar en este canal. La recomendación a Rick and Morty. Claro que sí. Pero bueno, hasta aquí el sumin y sumout del capítulo Joan es horrible. De la sexta temporada de Black Mirror. Recuerda compartir si te gustó realmente. Y regalarnos un like, una suscripción. Y por supuesto comenta si estás de acuerdo o no. Porque pues quizá tuviste algo que yo no vi. Y pues tu opinión es diferente, ¿verdad? Así que coméntale. Así es que nos vemos a la próxima. Cambio y fuera. ¡Aaah!